Soy el fuego que anda en tu piel Soy el agua que mata tu ser El castillo y la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ha sido en mojar Y temor al diálogo Desde ellos me vas a dar Oh, dices tú Mi tesoro basta con mirarlo Y tuyo serás Y tuyo serás Y tuyo serás Y tuyo serás Soy el fuego que arde En tu piel Soy el agua que mata tu ser El castillo y la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ha sido en mojar Y temor al diálogo Cuántos deseños me vas a dar Oh, dices tú Mi tesoro basta con mirarlo Y tuyo serás 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 Serás Y tuyo serás Y tuyo serás Y tuyo serás